Hola, buenas noches, bienvenidos a este especial Colombia Tex. Colombia Tex, una semana digital, tres semanas que nos han convocado en esta feria llamada Colombia Tex Digital, organizada por Inexmoda, y que nos dice que todo va a estar bien, que tenemos posibilidades de encontrarnos de diferentes maneras, porque los negocios, las tendencias y el conocimiento siguen, y por eso nos acompaña hoy en este especial nuestro compañero de Inexmoda, Sebastián Díez, líder de Comunicaciones y de Mercado del Instituto para la Investigación y la Moda, Inexmoda. Sebastián, buenas noches, bienvenido. Hola, Beatriz, buenas noches, muchas gracias a ti por la invitación a todo el equipo de Telemedellín, y un saludo muy especial para todos los televidentes que nos ven a esta hora. Tenemos muchas noticias, Sebastián, para compartir hoy con todos los televidentes. Nos va a acompañar también María Camila Zapata, especializada en el tema de economía de nuestro canal Telemedellín, y tenemos muchísimas noticias, y tú precisamente esta mañana comenzaste con grandes noticias para el sector, especialmente para el diseño colombiano, Sebastián. Así es, Beatriz, esta mañana celebramos el diseño colombiano y el talento de todos nuestros diseñadores, porque hoy dimos a conocer los cuatro finalistas de un programa que llamamos Unique Edición Especial Fashion Trust Arabia, que es un programa que estamos desarrollando de la mano de ProColombia y Fashion Trust Arabia, que es una organización sin fines de lucro, perteneciente o liderada por la familia real de Qatar. Estábamos buscando cuatro finalistas o cuatro diseñadores que pudieran representar a Colombia en la gala de premiación de Fashion Trust Arabia, que se celebra cada año en Qatar, en Doha. Entonces, en marzo de este año, cuatro diseñadores que anunciamos esta mañana nos van a representar a Colombia en la gala de premiación de Fashion Trust Arabia 2021. Pues ese va a ser uno de los temas que vamos a tocar hoy en este especial Colombia Text Digital, en el que vamos a compartir con ustedes temas de moda, de economía, de conocimiento y de balance, porque ya transcurrió la primera semana de Colombia Text Digital, queda otra, y ustedes encuentran aquí en este especial en Telemedellín todos los detalles. Y por eso vamos a comenzar con una invitada, que a mí me encanta conversar con ella, por todo el conocimiento que tiene y por la manera tan clara como nos acerca a ese tema que nos fascina a todos y que tiene que ver con nuestra vida diaria, las tendencias. Por eso está con nosotros Maite Cantero de Inexmoda, Coordinadora de Investigación del Laboratorio de Moda de Inexmoda. Hola. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muchas gracias por abrir este espacio para mostrar todo lo que está haciendo esta industria acá en Colombia, pero también para contarle a la audiencia como lo que está pasando en tendencias, que eso también le gusta mucho a la gente. Es un tema que nos sigue interesando mucho y especialmente en esas tendencias que se han ido comportando o adaptándose a los tiempos que vivimos, porque eso ha resultado también fascinante, como las tendencias, las elecciones de moda y estilo que hacemos todos los días, están representando nuestras vivencias actuales con una rapidez inusitada, Maite. Claro que sí. Las tendencias para el consumidor y para las marcas poder detectar esta información de las tendencias para presentárselas a los usuarios o a los consumidores facilita mucho el lenguaje. La moda es un lenguaje que no solamente se ve en el vestuario, sino que se ve en diferentes aspectos y nosotros desde Inexmoda estamos todo el tiempo investigando desde un espectro un poco más amplio qué es lo que está pasando en cada una. Y a ustedes acuden las empresas, los expertos que necesitan tener esa información de primera mano para luego analizarla, adaptarla a su producto y trasladársela al consumidor. Ese es el proceso que se sigue. Exactamente. Y adicional a eso, también compartimos mucho en nuestras ferias, espacios de conocimiento, donde contamos también cuáles son las tendencias en el foro de tendencias, que en esta ocasión también lo tenemos en el espacio digital, por si a la gente le gusta ver cómo listo, cuáles son las tendencias para las diferentes categorías, pueden ir a la parte de negocios, que ahorita hablaremos de eso, pero podrán encontrar toda la información para que los emprendedores o la gente que está interesada en el mundo de la moda, pues sepa qué es lo que está esperando el cliente final. Bueno, contigo vamos a hablar de moda en este instante, recordándole Sebastián a los televidentes que durante la primera semana de Colombia Text Digital, el sitio colombiatex.com tuvo 29 mil visitas y me imagino que esta semana también arrancó muy bien. Así es Beatriz, durante la primera semana de Colombia Text tuvimos 29 mil visitas en www.colombiatex.com, recordemos que la feria este año se va a hacer de manera completamente digital y la versión física que teníamos programada para precisamente esta semana se pospuso por la situación actual de pandemia, entonces siendo muy responsables con la situación de salud actual, pospusimos la versión física, pero decidimos seguir adelante con la versión digital, ya tuvimos 29 mil visitas en el sitio web de Colombia Text que es www.colombiatex.com, al cual todos ustedes pueden acceder no solamente para disfrutar de los negocios, sino también para disfrutar de los espacios de conocimiento de los cuales vamos a hablar hoy en este especial para que no se pierdan ni un segundo de esos espacios. Todos los detalles también los pueden compartir en este momento a través de nuestra transmisión en Facebook Live, allá los esperamos también porque de eso se trata Colombia Text Digital, de que ustedes puedan acceder a nuestra información desde todas las plataformas. Maite, entremos en materia para contarles a los televidentes qué es una macro tendencia y cómo la vemos expresada en colores y en sensaciones y en emociones, porque esta mañana yo muy juiciosa estuve escuchando una de las charlas del pabellón del conocimiento de Fashion Snoops y decía esto también tiene mucho que ver con sensaciones y emociones. Sí, la de hoy fue de sentimientos culturales, de ahí parte las ideas para las marcas, para poder realmente hacer productos, siempre hay que tener en cuenta que para que existe una empresa o exista una transacción, pues obviamente tiene que ver quién lo compra. Sí. Entonces, ahí vamos a ver cómo las marcas, a través de las tendencias que les voy a contar, pues se pueden poner las pilas, pueden también verificar si tienen esas prendas en la colección y para la audiencia que hoy nos está viendo, pues también podrán tener algunos tips para también sacar de su closet o si van a hacer alguna compra, pues que la hagan informar. Perfecto, ¿cuántas macro tendencias son, Maite, y cuál sería la primera para que la gente en la casa inmediatamente ponga todos sus sentidos dispuestos a empezar a sensibilizarse y a vivir estos sentimientos? Claro que sí, la primera se denomina sinfonía. Sinfonía es la tendencia más cultural. Recordemos que estamos en un renacer de esos artesanos, pero que en esta tendencia vamos a ver cómo esos artesanos se unen con la tecnología para llevar al siguiente nivel ese tema de la artesanía. De igual manera, sabemos que los consumidores valoran demasiado lo hecho a mano, lo que tiene apariencia de heredado y esta tendencia aplicada a nuestro mercado, pues obviamente hace resaltar las marcas y los diseñadores que trabajan con artesanos mucho más locales, porque esto, si bien se aplica en el mundo con África, Egipto, cada uno en su localidad, pues nosotros invitamos mucho a que las mismas marcas utilicen la información regional en este tipo de tendencias. Y en esta tendencia, por ejemplo, lo que están viendo en pantalla, vemos algunas prendas que me parece pues como chévere resaltar. En el caso de las prendas femeninas, vamos a ver túnicas, caftanes, vamos a ver cómo estas prendas se llenan de lenguajes artesanales, de manualidades. Aquí vamos a ver también, por ejemplo, bermudas, vamos a ver cómo, por ejemplo, el hombre continúa adoptando cada vez más el tejido rectilíneo. El tejido rectilíneo son los bucitos que uno compra normales, pero vueltos, por ejemplo, una polo o una camiseta en este tipo de tejeduría. Eso lo vuelve mucho más interesante. Y se ve de alguna manera sofisticado. Los hombres que algunas veces temen lucir camiseta porque dicen que se van a ver muy casuales cuando usan ese tejido rectilíneo, que yo no sabía cómo se llamaba. Muchas gracias. De eso se trata también de aprender muchísimo. Se ven más sofisticados, más refinados. Claro que sí. Y además que hoy el hombre también se ha suavizado mucho más. Y las propuestas, por ejemplo, que estaban ahorita en pantalla muestran a un hombre mucho más explorador y sin miedo a ensayar. Entonces, eso también lo estamos viendo en las nuevas generaciones. Y obviamente esto se va a ver en el mercado también femenino con muchos estampados culturales. Vamos a ver también los hombres utilizando pantalones estampados con influencias culturales. Entonces, eso hace que esta tendencia sea muy cercana al mercado de nosotros. Tenemos una compañera que nos va a estar mostrando algunas de esas propuestas, como tú bien lo decías al comienzo, para acercarle a nuestra audiencia esa propuesta, para que vieron las imágenes, pero empiecen a decir, eso se parece a algo que yo he visto en una tienda o que me han mostrado o algo que yo quisiera tener y lucir. Entonces, nuestra compañera Vanessa va a estar luciendo algunas piezas para que pongamos, digamos, como en modo aterrizaje ese tipo de propuestas. Claro que sí. Aquí, por ejemplo, vemos esta información. Miren que aquí ella, por ejemplo, tiene un pantalón que se denomina cargo con pretina bolsa de papel. Entonces, ahí hay dos cosas, pero vuelvelo a decir, ¿es el cargo? Es el cargo que tiene bolsillos, o sea, son estas piezas que tienen bolsillos de parche normalmente. Se ven en el exterior. Vemos que tienen unas pinzas tipo baggy, que fue una silueta que no sé si ustedes recuerdan en los 80. Se está volviendo a retomar muchísimo más. Y obviamente aquí la pretina de bolsa de papel con la blusa, con detalles étnicos o con bordados o con apliques. Yo a veces también me gusta decirle a la gente que ensayan en sus propias casas, que vayan a algún lugar a comprar cositas y también exploren un poquito como la manualidad, porque, por ejemplo, esta tendencia lo permite. Rinde mucho homenaje. Vamos a la segunda, que se llama reverencia. Sí, esta es. Es tratar a la Tierra y al planeta como una divinidad. Aquí el planeta y el ser humano están en el mismo nivel. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí que el diseño y la ingeniería se unen. Y aparece el biodiseño, que es un diseño mucho más funcional, es un diseño mucho más que sirve para una o múltiples cosas. Recordemos que al hablar de sostenibilidades vamos a pensar cómo estamos consumiendo. Esto es una realidad, no es algo nuevo, pero con la pandemia obviamente esto se multiplica. Y esto empieza, el consumidor le empieza a decir a las marcas, bueno, ¿qué va a pasar con el producto? ¿Es reciclado? ¿Es regenerado? Habíamos visto en un reporte en donde decían que el consumidor va a valorar más las marcas regeneradas que las marcas 100% sostenibles, por ejemplo. O sea, que están haciendo ese trabajo y que se están haciendo esas preguntas. Claro que sí. Y es muy bonito porque entonces vamos a permitir que marcas que tienen mucho tiempo en el sector pues puedan reivindicarse con el planeta, por decirlo así. Y en cuanto a las tendencias y en cuanto ya al producto, vamos a ver que en esta tendencia las prendas minimalistas, pero que cumplan con esa función de poder estar en casa, pero si te cambias de zapatos puedes estar en otro lugar. Entonces miren cómo uno puede empezar a armar unos looks que se conecten con esta tendencia no solamente a través de prendas minimalistas, sino también prendas de segunda, que es una de las tendencias que estamos viendo más en crecimiento. Prendas de segunda o personalizar pues tus propias prendas. Aquí por ejemplo vemos el vestido suéter muy importante hoy. Quien lo quiera lo puede usar más corto, un suéter heredado que le queda largo y lo convierte en una especie de mini vestido. O en este caso es también ese aprecio por los tejidos. Y minimalismo lo hay también en la silueta y en el color de alguna manera. Claro que sí. Y también aquí es muy importante, por ejemplo, el valor de los materiales. Los materiales deben tener como una historia, ya sea que tiene fibras o tú sabes que es hecho con cierto tipo de producción. Este tipo de productos es muy importante que las marcas y los consumidores sean un poquito más exigentes y vean las etiquetas, dónde viene, quién me la cosió. Eso te iba a decir, más que nunca cobra interés la información de la etiqueta, el diseño de la etiqueta, la claridad de esa información. Claro que sí. Y vemos desde hace tres o cuatro años como las marcas están presentando sus etiquetas como si fueran los alimentos. Calorías, pero en vez de calorías es como la tabla de nutrición de la marca. La composición de esa marca. Entonces es invitarlos realmente a todos a que pregunten más. Es una invitación sobre todo por este tema de la sostenibilidad que es tan importante. Y cuidar el planeta. La tercera, otro nombre también muy cautivador como sinfonía y reverencia. Tercera macro tendencia para que ustedes en la casa se vayan resolviendo esas inquietudes acerca de la moda y de lo que nos van proponiendo las marcas. ¿Viene placer? Claro que sí. Placer es una tendencia mucho más hedonista. Es mucho más del tacto de reconocer el cuerpo humano como algo más grande que podemos disfrutar. Se habla aquí de muchas cosas que están relacionadas con la biología del cuerpo humano. De la sexualidad, los ciclos que vivimos las mujeres y los hombres. Entonces esta es una tendencia mucho más intuitiva, surrealista, pero también es irónica. Entonces de alguna manera vamos a ver que esta tendencia es mucho más divertida en el lenguaje. Mucho más expresiva en el lenguaje. Y aquí por ejemplo vamos a ver las faldas, perdón, los vestidos tipo pijama pero con camisetas por debajo para armar como unos looks nuevos, esos estampados como tipo baby doll pero vueltos hacia la calle. Como esa lencería, como esos vestidos que parecen un baby doll o lencería. Exacto. Aquí por ejemplo vemos los volúmenes amplios como lo estamos viendo en ella que es una característica muy importante. Las camisas con volúmenes muy amplios se seguirán utilizando. Claro que vemos acá pues también la representación de la mezcla de tejido rectilíneo con la manga voluminosa. Vamos a ver también por ejemplo en el hombre la bomber jacket que la habíamos dejado hace rato, yo sé que de tres años no la veíamos más o menos, pero la bomber jacket es una chaqueta que tiene mangas de un color y cuerpo de otro y tiene cuello redondo. Esa es la bomber jacket. También vamos a ver por ejemplo para las mujeres acompañando estas prendas voluminosas en la parte de arriba, en la parte de abajo vamos a ver faldas plisadas, vamos a ver cómo se alarga muchísimo más esta silueta, pero aquí lo importante es decirle a la audiencia pueden combinar y arriesgarse mucho más porque realmente está la tendencia más expresiva. Entonces aprovechar los estampados, los colores, la combinación de silueta y que también tenga un mensaje. O sea, ¿qué quieren decir? ¿Qué quieren decir ustedes de lo que son ustedes? Perfecto. Maite, y para finalizar nuestra última macro tendencia aquí en este especial de Colombia Text Digital, vulnerabilidad, ¿a qué se refiere? Vulnerabilidad ya es el ser humano hacia adentro, es cómo nos conectamos hacia adentro y hoy la conciencia que tenemos de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu es mucho más alta. ¿Cierto? Creo que hemos tenido el tiempo y las razones por las que reflexionar. Entonces de alguna manera esta tendencia le permite a los seres humanos entender que hasta lo feo o lo malo funciona y está bien. Esto por ejemplo en un mercado femenino se ve mucho más romántico, pero vamos a tener una expresión totalmente distinta en el mercado masculino. En el femenino vamos a ver, por ejemplo, los vestidos camiseros que son muy buenos. Además, tú tienes uno que se parece al camisero, este es que se envuelve, pero puede funcionar con esa estructura en tejido plano. Vamos a ver, por ejemplo, estampados mucho más románticos, mucho más suaves. Vamos a ver también pantalones supremamente amplios aquí, por ejemplo, las prendas que uno usa en casa, pues se van a volver un poquito más sofisticadas y vamos a empezar a explorar muchísimo más ahí. Y en cuanto a los hombres, que es lo que están viendo en pantalla, ya la representación es mucho más deportiva. Me voy a quedar con ella mientras tanto. Miren que aquí tenemos este vestido que nos está mostrando como esa parte romántica y que también tiene como ese ADN de nuestra cultura. Nosotros si bien vemos en pasarela unos vestidos a veces demasiado europizados, nosotros le decimos, venga, ¿cómo sería tu interpretación cada vez que ustedes vean una pasarela? ¿Cuál sería tu versión de ese look para parecerte a él? Y si eso es lo que quieres comunicar, entonces vemos, por ejemplo, estas características de fondos enteros, pero con estampados ya mucho más grandes, vemos que las flores ya son mucho más amplias que en otras temporadas. Y para el hombre, como les estaba diciendo, ya tiene una representación mucho más deportiva, ¿cierto? El hombre quiere mejorar su rendimiento, quiere mejorar su comodidad, está explorando con unos materiales increíbles y esta tendencia, por ejemplo, en el futuro o lo que vamos a esperar de las prendas es que casi que las prendas nos alimenten el cuerpo y la piel. Entonces, las telas van a empezar en el futuro a tener unas calidades y unos materiales, sales o recubrimientos que van a generar un valor agregado en las prendas para que ustedes también lo sepan que eso será la evolución que estaremos viendo en el mundo de la moda. Pues a seguir preguntando entonces y a seguir mirando las etiquetas para saber cuáles son esos atributos que tienen nuestras prendas, qué nos están ofreciendo. Maite, como siempre, qué rico escucharte, qué rico recibir ese conocimiento de tu parte y saber que Inexmoda siempre está pensando en marcas y en consumidores y en estar, pero al día. Claro que sí, no, muchas gracias. Espero que todos tengan tipsitos en sus casas y que estamos aquí siempre dispuestos a compartir la información. Gracias, encantada de compartir contigo. Sebastián, hoy nos está acompañando nuestra periodista, nuestra compañera María Camila Zapata. María Camila tiene información de balance de cómo transcurrió la primera semana de Colombia Text Digital. Adelante María Camila, bienvenida. Beatriz, a Maite, a Sebastián y por supuesto a todos nuestros televidentes una feliz noche y gracias por conectarse con esta emisión especial de Colombia Text de las Américas 2021 en esta versión digital. Importante resaltar que esta feria tiene tres pilares. Desconocimiento, también tendencias que ya bien lo hablaba Maite con Beatriz y también el ítem de negocios. Es bastante importante resaltar una cifra destacada y son 29 mil conexiones que tuvo la primera semana de Colombia Text de las Américas, además de lograr cerca de mil citas de negocios. Ahí también quiero interactuar con Sebastián y la importancia de que algunos países como Colombia, evidentemente, pero también Ecuador, Estados Unidos y la India, además de una gran misión que se tiene de Brasil, pues puedan conectar con los empresarios colombianos y lograr que el mundo también conozca las prendas y las fibras que nosotros podemos exportar a otros lugares del mundo. Así es, Camila, y es muy importante que conectemos toda la información, porque acá acabamos de escuchar una información muy importante por parte de Maite Cantero, que coordina todos los procesos de investigación de tendencias, y es muy normal que pensemos que las tendencias de moda son las que vimos en estas prendas, en estos productos, pero la importancia de Colombia Text es que realmente las tendencias nacen aquí, nacen desde el textil, desde el tipo de maquinaria, desde los procesos de estampación. Entonces, para que podamos ver estas tendencias que hoy vimos en la modelo o a través de una pasarela, es muy importante que exista una feria como Colombia Text Digital 2021 o como Colombia Text de las Américas, cuando lo hacemos de manera también física, porque aquí es donde nacen las tendencias de moda. Y aquí se encuentran no solamente los empresarios colombianos, sino también que tienen la oportunidad de encontrarse empresarios de España, de India, de Italia, de Estados Unidos, de México, de Estados Unidos, de Perú, Ecuador, que se dan cita en Colombia Text, para tener negocios alrededor de los textiles, los insumos como los botones, los cierres, los cerrajes, para que los confeccionistas puedan hacer todas estas propuestas de moda tan interesantes. Y es que precisamente para que ustedes tengan conocimiento de cómo transcurrió esa primera semana de Colombia Text de las Américas de manera virtual, preparamos el siguiente informe. La primera semana de Colombia Text Digital recibió 29 mil visitas. La plataforma virtual de negocios, el lugar donde se reúnen compradores y expositores para dinamizar la economía de la industria, obtuvo durante los primeros días citas confirmadas de negocios, donde se destacó la participación de países como Colombia, Brasil, India, Ecuador y Estados Unidos. Y hasta el momento se han logrado concretar mil citas de negocios. En el día de ayer que inició el pabellón del conocimiento tuvimos 900 personas conectadas. Recordemos que todo es a través de www.colombiatex.com y en masterclass estuvimos alrededor de 200 personas. Actualmente el eje de negocios de Colombia Text Digital cuenta con 250 empresas expositoras de 17 países que acompañan la muestra comercial con la participación de diferentes categorías. La feria es una de las estrategias de reactivación económica para el sistema moda. Nosotros hemos definido cuatro pilares para toda la reactivación económica del sistema moda, todo el tema de ferias, todo el tema de fortalecimiento empresarial, emprendimiento y turismo. Así que vamos a trabajar fuertemente en esos cuatro pilares de la mano de la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín y otras ciudades del país para que realmente aprovechemos las oportunidades. Esta segunda semana de Colombia Text inicia con una robusta agenda académica y continuará generando interacciones a partir del eje de negocios y tendencias desde la moda, sostenibilidad, bioseguridad, tecnología e innovaciones. Siempre gratas las noticias que nos da Colombia Text y gratos los momentos que descubrimos todos los años y especialmente en este 2021 en el que estamos asistiendo a Colombia Text Digital. Y a propósito de buenas noticias y de cómo empezó este día, pues Sebastián Díez desde muy temprano nos tuvo conectados para darnos grandes noticias porque 89 diseñadores del país se inscribieron para una propuesta que les hizo hace unos meses Inex Moda, en Colombia Moda se presentó esta alianza y les hizo la propuesta a los diseñadores y se llamaba poder hacer presencia en Fashion Trust Arabia. Pues esta mañana se conocieron los finalistas de esta propuesta. ¿Cómo fue ese momento, Sebastián? Rápidamente para que conversemos con esos finalistas que me emociona mucho. Sí, vea, este proceso ha sido muy emocionante porque ha sido la oportunidad de promover y seguir catapultando a los diseñadores a mercados internacionales. Nosotros tenemos un potencial enorme en términos de diseños, tenemos unas características que nos hacen únicos y por eso se llama el programa Unique, edición especial Fashion Trust Arabia. Y ha sido un proceso muy bonito donde aplicaron 89 diseñadores. De estos 89 diseñadores se hizo una preselección de 20 y estos 20 fueron evaluados por un comité internacional muy importante de personas muy influyentes y conocedoras de la moda que seleccionaron a cuatro finalistas que tendrán la oportunidad de viajar a Qatar en marzo de este año para presentar su colección en la gala de Fashion Trust Arabia y competir por el primer puesto que recibirá asesoría y mentoría por parte de expertos internacionales, además de poder conocer compradores también para sus marcas. Entonces ha sido un proceso supremamente bonito y la selección está increíble. Bueno, pues en esa selección nos acompaña uno de los primeros de la casa. Me siento muy honrada de tener aquí en el set acompañándonos a Andrés Restrepo de la marca Alado, una marca que bien conoce de la esencia de trabajar, desde la esencia de descubrir de dónde vienen los textiles, todos los insumos que componen una pieza como las que nos acompañan hoy en el set. Andrés, bienvenido, especialmente felicitaciones por ser parte de los finalistas de Fashion Trust. Muchas gracias Beatriz, nosotros pues súper contentos, de verdad. ¿Qué significa este paso dentro de todos esos pasos grandes que ha dado la marca antes de darle cabida a la voz de los demás compañeros finalistas? Bueno, yo creo que es un trampolín, realmente es un trampolín para llegar a estos mercados que nosotros desde Colombia siempre hemos deseado poder participar con nuestros productos. sabemos que tenemos el potencial, que tenemos, digamos, la infraestructura, pero necesitamos como podernos mostrar y realmente lo veo como una oportunidad supremamente grande pues para nosotros y para los otros diseñadores que van a representar a Colombia. Eran mercados que ustedes como al lado miraban con anhelo. Sí, nosotros ya hemos tenido presencia en ese tipo de mercados, pero realmente siempre lo miramos como con mucho deseo porque sabemos que ahí hay grandes oportunidades comerciales. Mejor dicho, es la oportunidad que todos esperamos. Me alegra muchísimo eso porque oportunidad es una palabra hermosa, una palabra que ha adquirido un nuevo sentido, especialmente en los tiempos de pandemia. ¿Quiénes más le están dando forma hoy a la palabra oportunidad, Sebastián? Bueno Beatriz, antes de darle paso a los siguientes finalistas, que quiero también ratificar esas felicitaciones que le das al lado, son unos chicos talentosísimos, aquí está representando a Andrés, pero también aquí detrás de cámaras está Alejandro, también que hace parte de la marca. Tenemos a otros tres diseñadores increíbles que tienen una característica común muy bonita Beatriz y es que todos retoman las raíces culturales y ancestrales para aplicarlas a su portafolio y para mostrar nuestras raíces y todos nuestros antepasados, todas las prácticas de nuestros antepasados. Entonces hay una característica común de los cuatro diseñadores que nos van a poder representar en Qatar en marzo, pero adicionalmente van a poder mostrar también lo mejor de nuestra cultura a través de sus productos. Los otros tres diseñadores que nos acompañarán y que nos representarán en Qatar son Pria, que ya también va a estar con nosotros, A New Cross y va a estar con nosotros Laura Lorenz, que también está conectada con nosotros en este momento. Aquí están entonces, les damos la bienvenida a Juanita García de Pria, a Nicolás Rivero de A New Cross y a Laura Lorenz de su marca epónima. Hola chicos, bienvenidos y felicitaciones. Hola, muchas gracias. El gusto es nuestro de compartir con ustedes y sobre todo de que los televidentes de Telemedellín conozcan ese apoyo que les está brindando Inexmoda, esas conexiones que se están estableciendo, pero además que se reconozca una vez más el talento que ustedes tienen y ese trabajo increíble que desarrollan en nombre de la moda colombiana. Nos sentimos muy, muy orgullosos. Cuéntenos, ¿qué significa para ustedes cruzar este puente que tiende Inexmoda con Fashion Trust? Bueno, ¿qué va? ¿Con quién empezamos? Si quieren, Juanita García. Bueno, para nosotros, nosotros somos relativamente una marca nueva, entonces, en realidad, tener de una vez esta retroalimentación directa en el mercado internacional tan apetecido, es más, o sea, es una bendición. En realidad estamos gratamente, pues, no sé, sorprendidos y con todo el ánimo de dar lo mejor. Juanita, una marca que nace en Boyacá, que tiene un producto hecho a mano y que recoge ese elemento que destacaba a Sebastián, toda la esencia ancestral de esos trabajos artesanales. Así es, así es. Nosotros, nuestro ADN es el crochet. Nuestros tejidos están inspirados en la singularidad muisca que tenemos aquí a nuestro alrededor y nuestras manos de madres y abuelas de origen campesino, así que, más colombiano para donde. Emocionante. Nicolás Rivero de Aniucros, bienvenido y felicitaciones. Muchísimas gracias. ¿Qué significa para una marca que ha dado pasos internacionales tan importantes y con un diseño tan revolucionario en nuestro medio? ¿Qué significa esta posibilidad que se abre hoy? No, pues, para mí es un gran orgullo y un gran honor poder visibilizar todas esas manos que hay detrás de una prenda, todas estas manos artesanas, dar una reivindicación a toda esta labor, a todas las técnicas, a todas las fibras, todos los saberes de Colombia en unas latitudes lejanas, pues, como lo son el Middle East y Catar. Entonces, pues, para mí es un orgullo muy grande poder mostrar que no solamente es el diseñador, sino que es un engranaje completo el que empieza como a circular para poderle dar vida a la ropa. Nicolás, ¿cuáles quieres tú que sean esos atributos que las personas del Medio Oriente de Mena, como lo mencionaba Sebastián, reconozcan de tu marca? Que tú digas que vean mi ADN y reconozcan estos elementos. Sobre todo que tengan una visión un poco más holística de lo que es Colombia y creo que por eso estoy tan feliz de poder compartir con este grupo de diseñadores tan talentosos, los cuales podemos mostrar, igual una cara demasiado positiva, podemos mostrar todo este conocimiento colombiano en un evento tan tan complejo. Laura Lawrence, también una carrera hermosa que hemos visto en diferentes escenarios de la moda en nuestro país, incluyendo Colombia Moda y Colombia Tex. Felicitaciones y cuéntanos por favor tus sensaciones a partir de este nombramiento como finalista. Bueno, no, primero que todo, y yo comparo el camino de la moda en el mundo con el jardín, como el charco de la moda en el mundo, entonces esto es como si hubiera tenido algo para que la moda en el mundo sea muy grande, Yo creo mucho en el poder de la creatividad como agente transformador, entonces pues nada, es como la alegría de poder estar en este mismo espacio con mis colegas y pues abrir el mercado árabe que no es tan fácil llegar allá. Bueno, pues muy alegres estamos nosotros, Laura, y les quiero agradecer a ti, a tus colegas Nicolás, Juanita y Andrés, porque ustedes son hoy esos agentes transformadores, esos agentes que nos van a representar en Arabia, en Fashion Trust Arabia, allá en Catar, y ustedes van a representar esos 89 nombres que se postularon con sus propuestas. Gracias, chicos, y una feliz noche y toda la suerte para marzo. Muchas gracias. Está bien, muchísimas gracias. Chao. Andrés, felicitaciones para ti también, para Alejandro que está detrás de cámaras, pero nos sentimos muy, muy honrados de tu trabajo y de saber que has recorrido las montañas de nuestro departamento, nuestras localidades, esculcando por allá en todas esas actividades artesanales para luego transformarlas en un trabajo absolutamente precioso. Gracias, de verdad que sí, estamos súper honrados, la verdad. Emocionante, estos son los momentos que nos lleva a vivir Inexmoda y Colombia Text Digital. Vamos a un corte, no se vayan, este es un especial en el que estamos compartiendo con ustedes todas estas noticias. Por continuar con nosotros en este especial de Colombia Text Digital, una feria que como Colombia Moda se mueve en tres ejes, las tendencias, el conocimiento y los negocios. Acabamos de conversar de las tendencias y vamos a empezar a movernos en ese otro terreno que es espectacular y además es gratuito y está abierto para muchos de nosotros a través de las plataformas digitales y es el conocimiento, pabellón del conocimiento. Por eso nos acompaña Juan Fernando Loaiza, bienvenido. Muchas gracias, Bea, sobre todo para compartirles de este eje de conocimiento de Colombia Text Digital 2021, que no solamente abre el calendario ferial de exil y confección en Latinoamérica, sino que también es un evento de ciudad y para los hogares. Por eso el pabellón del conocimiento es un espacio de acceso libre para todas las personas que no solamente quieran aprender de moda, sino de modelo de negocio, de innovación y enterarse también de hacia dónde va el mundo en temas macroeconómicos. Más de 50 expertos nos acompañan en esta edición, Sebastián, en el pabellón del conocimiento. Como bien lo insisten muchísimo ustedes, hay diferentes formatos para que las personas accedan a ese conocimiento que está dispuesto. Así es, Bea, y es muy importante recordarle a las personas que nos están viendo en este momento que el pabellón del conocimiento tiene conferencias al aire a través de www.colombiatex.com que son gratuitas. Solamente ingresan al sitio desde cualquier pantalla y las pueden disfrutar, pero adicionalmente tenemos talleres y clases con expertos que les van a enseñar múltiples herramientas para distintas cosas y no solamente para personas que trabajen en la industria de la moda o que tengan un emprendimiento en la industria de la moda, sino para la persona que quiera innovar, quiera saber qué hacer con su vida, si quiere saber qué caminos o cómo innovar en su vida o cómo administrar sus finanzas personales. Tenemos talleres también en Colombia Techs que pueden aplicar para ustedes desde sus casas. Juan Fernando, hay algunos imperdibles para esta semana y la semana que sigue de Colombia Techs que tú quisieras decirle a las personas, por favor, no se lo pierdan, conéctense, es muy fácil. Por supuesto, Bea, en el caso de los talleres, todos en la casa tenemos una prenda que de pronto no utilizamos mucho, podemos aprender cómo realizar una ilustración sobre esa prenda. Sebastián hablaba del caso de organizar nuestras finanzas personales, pero también muchos emprendedores. En Colombia, por ejemplo, más del 90% de las empresas de sistema moda son pymes. Entonces, todos conocemos emprendedores a los cuales podríamos invitar a un taller para que aprendan de marketing digital, para que aprendan a reconocer materiales que sean sostenibles y otros temas que también van a encontrar en este espacio. Temas importantes y que tienen que ver con todos nosotros y con la vida cotidiana. Y si de algo nos dimos cuenta, los seres humanos y especialmente las marcas el año pasado fue de la necesidad de manejar y manejar muy bien nuestras redes sociales. Por eso, María Camila Zapata está con una experta en el tema que nos ha enseñado muchísimo a través de sus redes sociales, cómo no. Así es, Beatriz, y a todos nuestros televidentes, qué gusto estar y presentarles a Sara B. Ella es el líder estratégica de su propia empresa, donde da algunos tips y recomendaciones a todos esos empresarios. Especialmente, como bien lo decía Beatriz, esta pandemia dejó muchísimos retos en materia digital. Y bueno, Sara, quisiera preguntarle para que todas esas personas, empresarios, emprendedores, quienes apenas comienzan y se están incursionando en el mundo digital, cómo poderlo hacer de una buena manera, de una manera correcta, y llegar a muchísimo más público. Bueno, te cuento, yo creo que lo más importante es entender que esto es una migración, no es que vamos de paseo un ratico, sino que digital llegó, llegó hace mucho tiempo y llegó para quedarse. Entonces, debemos empacar bien la maleta y debemos saber qué cosas llevar con nosotros y qué estrategias establecer que podamos llevar a largo plazo y que no sean estrategias inmediatistas, sino que vayan desde la estructura de la marca hasta sus ejes de comunicación, que pueden ser las redes sociales o la página web. Entonces, el primer consejo, la cosa más importante que yo quisiera dejarles es que creen estrategias y creen planes de contenido que vayan desde el fondo y luego se enfoquen en la forma. Aquí es importante darle a conocer a todos nuestros televidentes, a sus empresarios que nos están viendo tips específicos. Por ejemplo, cómo tomar una buena fotografía para poder vender muchísimo más, llegar a más público y que eso traiga o se convierta en una monetización para la marca. Bueno, ahí es importante saber que las marcas diferentes tienen diferentes estéticas. Una buena foto para tu perfil puede no ser una buena foto para el perfil del canal. Cada una de las marcas debe identificar cuál es su estética, cuál es su lenguaje, cuál es la forma en la que se van a comunicar y de acuerdo a eso crear sus propias varas. Hay una frase que me gusta muchísimo y dice que si a un pez se le juzga por su capacidad de volar, toda la vida va a creer que es bruto. Entonces, si empezamos a juzgar nuestro contenido con varas ajenas, pues cometemos el error de de pronto castigarlo cuando no debe ser castigado. Por eso la recomendación aquí, la más clave y la más genérica, es que encuentren y busquen su propio lenguaje digital. ¿Cómo poder acceder a todas estas recomendaciones? Porque un empresario normalmente no dice voy a ingresar a un buscador digital a mirar cómo puedo tomar una buena foto, cómo puedo tomar un buen ángulo, cómo puedo comunicar lo que yo soy como marca, cómo pueden acceder de pronto y decir, bueno, pues puedo tener más tips, puedo vender muchísimo más y puedo tener un lenguaje corporativo bastante específico. Bueno, pues yo creo que en Internet hay muchísima información, en el mismo Instagram, en Twitter, en cualquier red social en la que uno entre, puede encontrar expertos explicando acerca del tema. Yo les recomendaría muchísimo que busquen lo que es marcas personales enfocadas en asesorías estratégicas. Hay una chica, por ejemplo, venezolana que se llama Bea Mena, que es muy interesante, está mi perfil muy a la orden de ustedes, arroba sarabetancursé. También uno puede nutrirse de blogs, de páginas expertas. Y creo que otra recomendación importante es que empiecen a seguir marcas a las que admiren para que se empapen de ese universo que esas marcas presentan y que esas dos marcas construyan y aprendan a tener como buenos referentes para lograr buenos trabajos. Sin duda. Otro reto que nos deja la pandemia, especialmente para todas esas marcas, para todos los empresarios, para los emprendedores, es saber hacer un buen manejo de sus redes sociales. Por eso, aquí Sarabé nos trajo algunos consejos importantes. Ya saben, tener muy en cuenta toda esa fotografía, la iluminación y lo que quieren comunicar ustedes como empresarios. Esas son algunas recomendaciones. Beatriz y Sebastián, sigan ustedes acá con más de Colombia Text de las Américas Digital. Gracias, Camila. Gracias, Sebastián, porque la constancia en la información y en la comunicación a través de nuestras redes sociales es definitiva o no, Sebastián. Yo esta mañana estaba muy pendiente de las redes sociales de Inexmoda en la transmisión en directo que tú hiciste sobre Fashion Trust, pero también esperando a ver los ganadores y en cuestión de minutos ya estaba al aire. Así es, Bea, y es que definitivamente la inmediatez de la información es supremamente importante. Hoy, como nos decía Sarabé y los medios de comunicación vienen cambiando radicalmente, pero aquí la invitación por parte de Inexmoda para el público general y para ustedes que están en sus casas es a estar conectados con el conocimiento. Definitivamente, cuando se está conectado con el conocimiento, cuando nos actualizamos con lo que está pasando en el mundo, definitivamente vamos a poder hacer nuestras tareas mucho mejor, nuestros emprendimientos van a ser mucho más exitosos y las empresas van a progresar mucho más rápido. Entonces, quiero invitarlos a que no se pierdan del contenido que nos acaba de contar Juan Fernando de Inexmoda y Sarabé, que de hecho es una de las expertas que estará mañana en el Master Class de contenido para redes sociales. Sarabé nos va a estar acompañando. Este resto de semana vamos a tener una serie de Master Class con expertos del nivel de Sarabé y la próxima semana vamos a tener una serie de talleristas a través de www.colombiatex.com. Así que los invito a todos a que ingresen ya al sitio de Colombia Text Digital para que compren sus cupos y no se queden por fuera. Claro que sí, porque de eso se trata estar conectados con Colombia Text Digital, de reconocer esos tres ejes, conocimiento, tendencias y negocios que siempre ustedes lo van a encontrar a un clic, colombiatex.com. Y ahí está toda la información. Bueno, y ahora tenemos un nuevo invitado porque aquí estamos a un ritmo frenético como nos gusta a nosotros, como se viven siempre las ferias de Inexmoda. Y hoy estamos con Camilo Agudelo. Bienvenido a Colombia Text Digital a conversar con nosotros acerca de ese trabajo, de todo lo que estamos logrando, desarrollando a través de la feria y de todos los propósitos que se tienen en la actualidad. Y me gusta muchísimo tener ese tipo de invitados porque además coincide con un propósito que se conecta con el trabajo de nuestra alcaldía, específicamente con el despacho de la gestora social y tiene que ver muchísimo, muchísimo con lo hecho en Medellín, con el trabajo hecho en Medellín. Y aquí con nuestro invitado, con nuestro siguiente invitado, se unen tres elementos fascinantes. Empresa familiar, emprendimiento hecho en Medellín. Y todos los demás que tú le quieras añadir. Bienvenido. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por invitarnos. Y nosotros somos unos apasionados de hablar de este tema que tanto nos mueve. Porque en Juanita vemos la vida de una manera sostenible y eso lo tratamos de impregnar en todas nuestras prendas. Entonces, yo les quería mostrar algo muy importante de lo que está hablando ahora Maite. Si quieres, yo la sostengo y voy mostrando y Sebastián puede sostener otra. Les quería mostrar, por ejemplo, tan importante el tema de la etiqueta que hablaba ella. Sí. Les voy a mostrar la etiqueta. Que las etiquetas de nosotros hablan de la trazabilidad del producto. Las etiquetas de nosotros dicen... Hay un código QR que permite escanearlo y saber quién hizo esta prenda, quién hace cada prenda de la de nuestra empresa. ¿Yo qué encuentro cuando lo escaneo? ¿Un video o me aparece un texto? Y aparece un video de la persona que lo confeccionó. Que son personas, el 90%, personas de acá de Medellín. También tenemos, pues, algunas prendas que son hechas en otras ciudades, pero el 90%, hecho acá en Medellín. Sí. Te aparece un video de quién la hizo, la historia de la persona y también un manifiesto, que es lo que nosotros, digamos, entendemos como marca de lo que es ser sostenibles o de lo que es ser apostable a la sostenibilidad. Y en nuestras etiquetas también siempre encontrás el tema de quién hizo tu ropa, porque es un movimiento que nosotros creemos que es lo que mueve mucho de comprar consciente. Sostenibilidad es pensar siempre en comprar consciente, comprar una marca que vos puedas ver una trazabilidad del producto. Estas camisetas, por ejemplo, que tienes en la mano, son camisetas hechas con algodón de nuestro aliado Focus Green, son hechas con algodón PET, algunas de nuestras prendas están hechas con ese algodón, pero ser sostenibles va mucho más allá del material. Es también tener los tres ejes muy claros, el tema económico, el tema de la protección al medio ambiente y el tema social, porque, digamos, que detrás de cada producto que compramos y que consumimos, nosotros tenemos la responsabilidad como consumidores de ser muy conscientes de qué estamos comprando, de qué estamos consumiendo, desde nuestra comida hasta nuestra ropa, todo lo que nos rodea, todo nuestro entorno, ver quién lo hizo, bajo qué condiciones laborales se hizo, bajo qué condiciones, digamos, qué procesos se utilizaron, porque eso es cuidar a los demás, eso es generar bienestar. Entonces, somos una empresa que nos preocupamos mucho por eso. Y es una cadena que se siente muy fuerte, es una comunicación que no solo se ve en la etiqueta, sino también con los seres humanos cuando uno visita las tiendas, cuando uno visita sus redes sociales, como lo acabamos de hablar con la experta, hay una identidad muy definida en la que es muy importante el rostro de las personas, Camilo. Sí, nosotros, nuestro equipo de trabajo y cada una de las personas que hacen parte de todos nuestros productos, yo creo que es la base de todo lo que hacemos, las personas, buscar siempre el bienestar para los demás, yo creo que es una filosofía también para Juanita, generar bienestar en el entorno. Y eso va muy ligado a qué es ser una marca que le apuesta a la sostenibilidad o qué es ser una marca que trabaja con conciencia. Y con mensajes que se transmiten también a través de las piezas, porque no solo es lo que está viendo el consumidor o lo que ve la persona que me admira mi camiseta, sino la etiqueta como la está apreciando allá Sebastián o lo que se ve en la parte interior que dice moda ética, moda buena, moda sostenible. Perdón, Beatriz, por ejemplo, en esa camiseta puntualmente también hemos hecho estas alianzas en Juanita y que nos apasiona mucho hacerlas. Esa camiseta, una parte de las ganancias van para la Fundación Cielo Abierto. Es una fundación en Medellín muy importante que hace un tema muy relevante con determinadas poblaciones y como tú ves en la marquilla, es una camiseta hecha entre Focus Green, Juanita y Cielo Abierto, buscando que haya un impacto, además de que cuando tú te compras, no solo te compras una camiseta, estás comprando y estás haciendo un aporte por una causa muy chévere. Gracias por acompañarnos, pero sobre todo por trabajar en equipo y por seguir adelante, por haberle puesto la cara al 2020 y seguir en este 2021 hacia adelante con toda esta decisión. Listo, muchas gracias a ustedes y Juanita es la casa de todos. Encantados de conocer estas historias que cuentan además con el respaldo de Inexmoda y de conocer todos los datos que nos está compartiendo nuestra periodista especializada en temas económicos. Camila, adelante. Así es, Beatriz. Hay dos temas bastante importantes y uno lo mencionaba ya, Camilo, anteriormente. La sostenibilidad Inexmoda ya viene trabajando en años anteriores con la ruta a la sostenibilidad y esta feria de Colombia Texte Digital no es la excepción. Aparte de eso, también vienen la ruta de la bioseguridad o elementos de bioseguridad que han tomado bastante relevancia como consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Se han logrado exportaciones o se lograron en 2020 exportaciones de elementos de bioseguridad en Colombia por cerca de 30 millones de dólares. Ese es un negocio que continúa creciendo y que ahorita Inexmoda le apuesta con Colombia Texte de las Américas a este negocio de elementos de bioseguridad que también dinamiza la economía de todos los empresarios. Una de las tendencias que resaltó en 2020 y continúa este año es la de textiles y confecciones relacionadas con bioseguridad en la que varias empresas ya han incursionado. El panorama seguirá siendo prometedor y se espera un crecimiento de 8,5% en el mercado nacional de prendas como tapabocas. El año pasado cerraron ventas con elementos de bioseguridad de alrededor de 30 millones de dólares. Empieza a ser una categoría que empieza a ser importante. Digamos que no solo en producto terminado, sino que para hacer, por ejemplo, mascarillas, para hacer trajes especializados de workwear o lo que llamamos ropa para el trabajo antifluidos, se necesitan telas, se necesitan cierres. Los tapabocas lograron una penetración en el mercado colombiano de 95% durante 2020, representando más del 8% del total de las ventas internacionales de confecciones del país. Aunque hay países que producen y exportan en gran cantidad productos de bioseguridad, Colombia ha ganado terreno en el tema. También ha incursionado en el segmento médico, en otras industrias, y la industria colombiana, si bien no es una industria grande como la industria de China, y en otros países sí se ha dedicado a unos productos de nicho donde de alguna manera somos muy buenos. Al hablar sobre los exiles que jalonarán las exportaciones durante este año, Inexmoda proyecta que sean los filamentos sintéticos o artificiales, tejidos de punto y tejidos recubiertos. Se estima que las exportaciones de mascarillas de producción se mantendrán por encima de los 20 millones de dólares en 2021. Palabras clave en los últimos años para nuestro sector, Sebastián, la sostenibilidad y la bioseguridad. Así es, y aquí encontramos una característica muy importante no solamente con la marca de Camilo, sino también con los diseñadores que pasaron como finalistas a Fashion Trust Arabia y es que la sostenibilidad no es solamente desde el medio ambiente, no es solamente desde cómo consumimos menos agua o cuidamos más los árboles, sino que también la sostenibilidad se ve desde la responsabilidad social, desde cómo recuperamos los saberes ancestrales y nuestras raíces para plasmarlo en un producto. Entonces hablamos de la sostenibilidad desde distintos frentes, más allá de lo ambiental, que es lo más evidente que vemos en Colombia Tex en este momento. Y por eso le damos la bienvenida a Camilo Jaramillo, porque si hay una palabra en la que él se mueva como pez en el agua, esa es sostenibilidad. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues antes de empezar, quiero hacerte pues un regalito, ya que estamos hablando de sostenibilidad y bioseguridad. Me encanta cuando recibo estas bolsas y este tacto. Nosotros mezclamos esas dos tendencias, pues esas dos necesidades del mundo y desarrollamos un producto en el 2020 que fue uno de nuestros best-seller, que fueron tapabocas 100% reciclados a partir de botellas PET. Hoy en día una de las principales problemáticas que tiene el mundo es la contaminación debido a los tapabocas desechables. Nosotros desarrollamos unos tapabocas, estos que te estoy regalando son una colaboración especial entre Claudia Babamón y Focus. ¿Debo poner este? Sí, y son 100% reciclados, son antibacteriales, antifluidos y pues son súper cómodos, son reutilizables, lavables. ¿Y el animal que yo tengo acá es un? Es un armadillo. Un armadillo. Entonces, también pues como haciéndole mucho énfasis a las especies que debemos proteger y que son como maltratadas por este flagelo. Y el empaque pues es biodegradable, 100% de maíz. Sí. Entonces, pues cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que ser muy coherentes y muy, y entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos. Entonces, todo en nuestra empresa tratamos de que todo tenga la misma coherencia. Bueno, y me gusta muchísimo porque hay una comunicación de marca importante como lo decía ahora la experta Sarabey como hemos hablado en el transcurso del programa. Yo me voy a poner el tapabocas, pero en la parte interior hay información. O sea que antes de ponérmelo como sucedió con el mío, yo empiezo a leer esta información acerca o bien del planeta o de los cuidados o de cómo está elaborada la pieza en este caso. No solo es lindo por fuera sino que me da información y me dice soy antifluidos, soy antibacterial, soy 100% reciclado de botellas PET, transporto la humedad y me seco rápido, soy reutilizable, lavable. Qué importante esa comunicación y aprovechar cada espacio de la pieza para lograrlo, Camilo. Sí, nosotros tratamos de comunicar realmente los valores agregados que tenemos como marca. dentro del producto. O sea, tratamos de que el producto te hable. Ahorita Maite mencionaba algo acerca de las etiquetas como tabla nutricional. Nosotros creo que fuimos de los primeros que empezamos aquí con esa tendencia y nuestra marquilla, talla de las prendas, si tú la analizas, es como una información nutricional de un producto. y tratamos de trazar ese paralelo en que comparemos realmente el producto que estamos consumiendo como lo hacemos en un supermercado cuando elegimos un producto fit sobre otro. Si una persona está en la casa y está viendo a nuestra modelo Avanese y se pregunta dónde puedo yo apreciar la sostenibilidad de ese conjunto, ¿qué le podríamos decir, Camilo? Les cuento que tanto el conjunto que tiene ella como el que tengo yo son elaborados a partir de 100% materia prima reciclada, 50% algodón reciclado proveniente de desperdicios de la industria, 50% botellas PET. En el conjunto que ella tiene podemos estar hablando de entre 15 y 20 botellas recicladas PET. En el mío lo mismo. Y pues como ven es una prenda completamente funcional, es cómoda, se adapta a la nueva normalidad. O sea, yo creo que ahorita el tema de... de lo esencial, de lo básico, de la funcionalidad de las prendas es fundamental. Entonces también llevarla a la sostenibilidad es importante. Camilo, qué bueno que haya marcas como la tuya que creen de esta manera en las posibilidades de la sostenibilidad. Te agradezco mucho por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Jebas, muchas gracias. Encantada de compartir con ustedes estas historias, estas cifras, estos momentos de la moda, de los negocios y del conocimiento de nuestra ciudad gracias a Colombia Tech Digital. Sebastián, qué placer compartir contigo y especialmente llevarles a todos nuestros televidentes todas estas noticias y estas cifras. Bea, a ti muchas gracias por la invitación, a todos los televidentes, gracias por estar conectados. Los invito a que sigan conectados con Colombia Tech Digital a través de www.colombiatex.com y que nos sigan con Inexmoda como arroba Inexmoda en todas las redes sociales para que no se pierdan ni un instante de todo lo que pasa en la feria. Ahí va a estar toda la información y nosotros a manera de balance estaremos de nuevo con ustedes el 4 de febrero en otro especial de Colombia Tech Digital porque en Telemedellín aquí te ves y aquí nos gusta compartir con ustedes todas las noticias y especialmente la frase todo va a estar bien. Feliz noche. ¡Gracias!